9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Hola baby, hoy por fin vamos a saber que eres niño o niña para ya no estar adivinando es un día muy especial para nosotros y no podemos esperar para que llegue el día que tú lo puedas ver y veas lo que hicimos para ti Te queremos mucho, aunque todavía no sepamos lo que eres, para nosotros ya eres lo más importante y te vamos a querer siempre, seas lo que seas Hola baby, yo soy tu mami, tu papi, estamos muy felices de que por fin llegaste a nosotros y hoy vamos a ver si eres una hermosa princesa o un hermoso príncipe Estamos muy felices y te amamos mucho Buenas tardes y estamos aquí esperando a ver qué nos va la sorpresa de mi hija estamos bien emocionados y pues gracias a todos los que nos acompañan hoy hola estamos bien contentos por tu llegada yo sé que algún día vas a ver el vídeo mi baby mi niño mi niño estamos muy contentos estamos muy felices con el corazón que se nos sale y muchas felicitaciones a mi hija a mi yerno están tan contentos que estamos con ellos y a ti mi baby vuelvo a repetir mi niño mi niña yo sé que algún día vas a ver este vídeo yo pienso que vas a ser niña tu mamá nos ha engañado mucho porque siento pensamos que era niño y la última hora dije es niña no sé qué vayas a hacer pero lo que sea estamos esperando con todo el corazón con todo el corazón y con todo el gusto porque ya quería hacer abuelita y me va a poner mi collar que es niña no sé no sé en qué seas pero te vuelvo a repetir lo que sea lo vamos a querer mucho 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 mira pero si es niño cambio que espera sabe yo espero igual niña si niña pero si eres niño también pero yo nada más los felicito a los nuevos papás y si yo pienso que va a ser una niña para que ella cuando esté grande sepa a ver si se le adivine si o no eso es todo lo que yo te digo yo no más deseo que lo reciban con gusto lo que sea lo que venga lo que dios les dé y pues a ver si le toca vernos cuando estamos grandes más grande de lo que estamos y yo creo que va a ser niña este me da mucho gusto saber que mi sobrina va a tener su bebé y pues lo que sea que sea que venga niño o niña es lo que sea que sea está bien lo único que le pedimos a dios que nazca bien y este y pues estamos muy contentos yo quiero decirle a ella que estoy muy contenta porque ven a ser padres lo deseaban mucho y yo me alegro mucho por eso porque como le dije a ella solamente ya sabe cuando se va a mandar y estoy muy contenta por ellos dos les deseo toda la felicidad del mundo y yo creo que es un niño no sé hija pero le quiero por mi amor y muchas felicidades a los dos te quiero un niño hola me llamo fabián soy el hermano de jessica y pues el tío del bebé o el bebé y yo yo pienso que va a ser un niño pero si es niña mejor para que juegue con mi hija hola soy adilene voy a ser la tía de la bebé o el bebé yo creo que va a ser niño pero si no es de todos modos estoy muy feliz por ustedes hola mi nombre es rosa yo soy amiga de la familia y este yo pienso que va a ser un niño pero lo que dios les dé si es niño niña sea bienvenido hola este yo soy rigo soy tu tío muchas felicidades a mi hermano y mi cuñada por este niño que va a venir el camino de todas maneras cualquiera que sea va a ser bienvenido y querido en la familia pero por lo pronto creo que va a ser niña yo soy sin niña hola yo soy tu prima valeria y yo soy tu prima alison y nosotros pensamos que va a ser una niña hola yo soy tu tío oscar y yo pienso que va a ser niña yo soy del team niñas hola yo soy lorena yo voy a ser tu tía y yo pienso que vas a ser una niña yo soy sin niña y bienvenida a la familia te vamos a querer 10 9 8 8 7 6 7 4 3 2 1 1 2 3 2 2 2 3 3 2 ¿Te dije? Soy es! Eso es ser? No vamos a transmitted No! No van a tenerểm ¿Dónde resulta ella? Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!